Y aquí pues en la segunda parte del chisme sumo, espero estén aquí, si no están aquí, yo ya no los voy a querer Ay, como les gusta el chisme, ah, velos Pero ya sé que están aquí Después, después de haberme dado like y seguirme en el Instagram del chisme sumo Les voy a comentar por qué, qué está pasando en la sección al chile sí Pues bueno, la cosa con el Steve Exiba en comentarios y en indirectos entre los chicos, ¿no? La Fer colocaba cuando es colombiano, pues como que le gustaba Bueno, no es otras palabras, pero más fuertes Y él le pone, buen día para ser colombiano Luego la Fer pone este tuit Déjame decirte que si sabes combinar las Jordans con el outfit, ya me flechaste el Cora Sin querer queriendo Y entonces justo en un video de Steve Ex tiene unas Jordans y el outfit le gusta a la Fer Y ella le pone ese outfit, como que está power Y él le contesta, siempre combinando las Jordans con el outfit Bueno, yo decía que era indirecta, pues la indirecta no tiene nada de eso Así que dijeron, mira, ya me cansé de mensajitos, de puro texto Así que vamos a hacer un live para que vean nuestra amistad en público Y salieron algunas cositas en ese live Como que él le dice que está hermosa, que está linda A pesar que Fer, a veces dice que no, que no se sentía muy bonita en ese momento Después le aclara, le aclara para que las cosas no se confundan Que él le dice amor a todo el mundo, casi todo el mundo No a los que tienen confianza con él Porque es un trato colombiano Ah, dime lo que me dijiste ayer, ¿qué me dijiste? Me dijo, ay, no es que los colombianos somos así Le decimos amor a todo el mundo Si hay aquí algún colombiano que diga si es mentira o no Que no sabe, es verdad ¿Qué? Yo me sentía especial, yo decía, ay, me dice amor El que uno le diga a todo el mundo O sea, tampoco a todo el mundo, ¿sabes? Pero normalmente pues tratamos con cariño a las personas Entonces, pero eso no tiene que Eso no significa que no sea especial Si se lo quiere tomar especial, bien Porque va con intención especial ¿Y qué parece que Fer es más dramática que él? Que él es un poco más calmado en algunos temas ¿Qué me decís tú? ¿Qué dramática eres? Y yo, sí Ay, de verdad, es severa dramática Es una peliculera ¿Por qué? Espérate Oigan, gente, tenemos como un rosa acá muy grande de culturas Porque él me dice, el otro día me dice Ay, usted es tonta Y yo voy y yo le digo ¿Tú me dices eso allá en Chile? Y nos agarramos a putazos No puedes decir, tonta Es como si Es como si usted le dice a alguien Uy Amor, usted es muy tontica Pero va en forma bien Va en forma bonita No va en forma mala Y yo Va, no va en forma mala Pero es que se lo toma todo mal Y se armó unas películas Ay, Dios mío Ay, que esto O sea, de una palabra Arma la película Además, Fer le insiste que ¿Cuándo se van a ver? Y parece que ya habían quedado en algo Porque él le responde esto ¿Cuándo nos vamos? A ver Ah, yo ya Yo ya le dije Yo ya le dije Gente, quieren ver lo que le tengo a este Ay, no sé Yo soy un amor Yo no sé por qué A mí me fundan por mala persona ¿A dónde está? Mira, aquí lo tengo ¿Cómo es que era? ¿Cómo es que era? ¿Bobby es qué? Piggy Bobby Piggy Bobby Piggy Bobby Es verdad Piggy Bobby es para ti Te está esperando ahí Ahí está Es la bolsita ¿Ustedes qué piensan de ese live? ¿Vieron alguna conexión entre ellos? Yo, en mi opinión O sea, mía, mía, mía Yo creo que todavía En plan de amigos La verdad Igual Después hicieron el cazar Matar Y todo ese jueguito Con Meli Panda Y respondieron lo siguiente Quiero entender que es Chapulín Steven, Rob y César A ver Uy, no sé Ay, no sé ¿Cómo que no sabes? Yo sé Me caso con Steve Porque después me cae muy bien Aunque no lo conozco en persona Me beso Me beso a César Porque nunca me he besado Y mato al Rob Pero pues No es mala No con mala intención Claramente O sea, no me lo besaría Porque ya me lo he besado Ajá Ajá Y pues justo Ella misma Nos confirma De que las videollamadas Nocturnas La que pensábamos Que si era Stevex Con I am fair Si eran verdad Te caí en Soy Stevex Pues por lo que he escuchado De él en las videos Llamadas nocturnas Que he escuchado De él y la Fern Si me cae bien Sí Fern nos revela Que se va a ir Para México Al finalizar El mes de octubre Pero primero Voy a ir a México Va a pasar Navidad Y año no allá O sea En Chile Trae la Meli La Meli Me prometió Que íbamos a ir A Chile Y me mintió No No, sí quiero No, me mintió Me mintió Pero sabes Pongo la razón No, no, no Espérate ¿Qué? ¿Qué? La Meli La Meli Me había dicho Voy a decir Que no Que prefieren Que esté sola En estos momentos Él le puso No todos Estamos en el mismo saco Bueno Seguro se van a conocer más Y ya veremos Amigos No hay que presionar La situación Y ya en ese live Que estaba con Meli Panda Estaban hablando De los errores Equivocaciones La vergüenza Que pasaron Las chicas Y que los más Vergonzosos Quisieron Yo así de que Bueno Yo sé que todos Cometemos errores Pero Bueno Ustedes saben Que no hay Vergonzosos Que yo he hecho Y no hay por qué Decirlo Pues la Fer Mostró El tatuaje De las calaveras Que es el tatuaje Con gusto Sí Que falta La verdad O sea Yo les he dicho No se hagan tatuajes Con los novios Pero la gente No lo tomó Nada bien Y dijo Sí Que empiezas nuevamente La polémica Que no quieren Que hables de tipe Pero tú lo mencionas Y por ahí venían Los que decían No, no lo está mencionando Solo mostró el tatuaje Pues en ese momento Augusto No dijo nada No pasó nada Tal vez ni lo vio O no le llegó Después La Fer le daba like A la foto Del ex novio De Nicole Y el novio O el ex novio De Nicole También le daba like A la Fer Raro Ahí se me parece raro Porque si ni siquiera Se conocían Y el novio Pues no es nada Conocido En esta parte Y es donde Augusto Si decidió Decir unas cuantas cosas Me da gusto Ver como siguen Mis pasos Que Bueno No va a decir eso Yo solo tuiteo Si a alguien le queda El poncho Pónganselo nomás A mi parecer Si es raro De que ella le dé like Justo al ex novio De la chica Y el ex novio No se queda atrás Además Ahorita Fer Está teniendo Otro inconveniente Con su merch Porque dicen Que plagió El merch Y acá las pruebas Con los años Y los meses Que se publicó Este merch Este de acá Y pues es bastante Yo diría que es Casi igual Al merch Que está promocionando Ahora Fernanda Igual no se olviden Que detrás de eso Está una empresa Que tal vez No le funcionó Con estas personas Al principio Y creen que Va a salir con Fernanda Porque en ningún momento Dijo que ella misma Lo había diseñado ¿No? Solo dijo que iba a sacar Su merch Seguro otras personas Lo diseñaron Eso también podría ser Ahora sí Pasamos a la sección Que la voz extrañor El Rot le escribió A una fan Para verse Para encontrarse Que como estás Pues todo eso Es mentira Y la fan también O sea Lo hizo en broma Pero justo No pensó De que Rot Contreras Le iba a contestar No recuerdo Ese mensaje Le pone Y ella le pone Atrapada Porque todo es cuestión De bromas Hasta enseñó Como hacer Que parezca Que un famoso Te habla Y pues en un live Estaban criticando A su amiga Carol Y él defiende Su honor Los más mojados Del condado Ay ya está metida La mantequilla Que les valga Vierga Poñito Que les valga Vierga La mantequilla Es mi mejor amiga Y yo la voy a defender Yo doy la vida Por ella Yo doy la vida Por ella Y me vale madre Yo la voy a defender Me da risa Me da risa Que entre líneas Sigue diciéndole Mantequilla ¿No? Y encima lo pone ¿Ah? ¿Cómo le va a decir Mantequilla A mi mejor amiga? Sean conscientes Soy consciente Pegarón Es que no solamente Le estaban molestando En el live Sino también Porque llegó a los 5 millones La Carol Y entonces todo el mundo Ay sí Sin Rot No eres nadie Agradecele al Rot Pero ella también Sabe contestarle Dice Yo se lo agradezco En persona No te preocupes Mano Ya comentarios Como no tienes plata Para ponerte las uñas ¿Qué es eso amigos? No sean superficiales Manos La misma Carol Dice que ama al Rot Y el Rot Con sus amigos Imitan a los Rico Rico Igualito Así Igualito Le salió Nos confirma Que se va a ir A Colombia Ahora les voy a contar Pero no me voy a decir nada Voy a Colombia Voy a buscar a Manga Voy a buscar a Manga Voy a Medellín Y voy a ir A Bogotá ¿Dónde vamos a ir? Medellín Cartagena Si voy a ir a Medellín Me imagino que por su tour Se va a ir a recorrer Varios lugares de Colombia Igual por el momento Está firmando autógrafos Y no van a creer ¿Quién? ¿A quién le firmó autógrafo? Ahorita te lo voy a mostrar Mientras tanto Rocotrera Sigue comentando En los edits Que le ponen con Fer Compas Todo de buena onda Y nos cuenta Que está preocupado Porque alguien Que no lo sigue Ve sus historias A cada rato De nosotros No va a estar hablando Uy qué raro Uy qué raro Quedamos cuando De verdad Vimos que estaba colaborando Con César Pantoja Que estaban ahí Por grabar algo Unas palabras pa ¿Qué rollo? ¿Cómo estás? Toda la cabeza pa A mí también Venga sí ¿Quién es pa? No, es un live pa ¿Qué quieren? Vamos a ver películas de terror Venga ¿A dónde? A ver películas de terror Yo soy en mi cuarto No sé ustedes Este también es mi cuarto ¿Quién es el cuarto de algo? Entonces pues así Se nota que no es lo que hay Si no ha comprado tus boletos Se nota Sí, se nota Mira Rodrigo ¿Qué es el partido de terror? ¿Sí te pareces? No, yo soy Jorge Ya veo ya Ya no vamos a ver películas de terror Sí, déjate mirar Bueno, los amo Les mando un beso ¡Guau! Onde lo quieran No hay pedo Estoy con Caroline Aquí está la Caroline Ni se baña Ni se baña Ni con él No te has bañado No te has bañado Hace tres días no se baña Ya sé Ahí nos guachamos Porque a mí todavía Se me hace la idea De que Carol Le gusta a César Pantoja No sé por qué Tengo esa impresión No te estoy diciendo Que sea verdad Igual Ellos grabaron Pues no César con Carol Como para no perder La costumbre Y el Rod le pone Ya bésense Como el otro día No sé Lo sigo pensando Y lo sigo sintiendo Lo siento Hablando de la Dome 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 Le dio like A la foto de la Fer Pero yo le había dado like A sus fotos anteriores Yo recuerdo Igual ahorita Se siguen en Twitter Y me estaban comentando Que Deko y Dome Se habían terminado Se habían peleado Se habían dejado de seguir Ahora nuevamente Están juntos Porque ya se volvieron a seguir Todo eso me perdí En el día De que se cayeron las redes Y se comentan Hola te amo Hola yo más Entonces pues Están bien amigos Cálmense Y como la Dome salió En la revista Nuestro perseguidor Favorito De TikTok Le va a pedir Un autógrafo Me va a firmar aquí Aquí en la panchita De Domelipa Le voy a pedir Su autógrafo Ay no te creo Puro bla 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 Ya vete para allá Aquí ni te van a dejar pasar Bueno pues bye El otro día Lo que está firmando Es el Rod Y como vemos El que sí le firmó El autógrafo Fue el Rod Contreras Rod ¿Sabes quién es él? El perseguidor favorito De TikTok Tengo un video De ese señor Cuando estaba loquillo No empiece señor Con sus cosas nuevamente Por favor No empiece Hay que felicitarle a la Dome Porque llegó A los 42 millones 42 millones Creo que Kim tiene 50 Ahí está cerquita Por su parte El Kevlex Parece que ya está mejor Igual Ignacia Le dedicó un video Al amor De su vida El Kevlex Y nos comenta Y nos también En un video Cómo lo está cuidando Día tras día En el hospital No me quiere No voy a rasurar Hay gente que es bien buena Y después estamos nosotros De verdad Kevlex Te has ganado El ángel Tienes mucha suerte Y esperemos De todo corazón Que te mejores ya Pasamos a la sección El cuno pues Se fue a República Dominicana Dice que lo recibieron Con lujo Aparte que llevó Todas sus carteras Llevó todos sus outfits Para mostrarse allá Pero dirán ¿Por qué? ¿Qué está haciendo el cuno? Pues el cuno Está haciendo música Más música Nos va a sorprender Sorpréndeme 2022 Se podrá caer Facebook, Instagram Y hasta Whatsapp Pero jamás Queren mis ganas De querer seguir luchando Por mis sueños Seguir triunfando Y seguir brillando Más que el sol Hoy estuvimos todo el día En el estudio Grabándoles una sorpresa Muy grande Desde República Dominicana Bueno no sé si 2022 O sorpréndeme Navidad Cómo va a ser la cosa Hasta nos enseña Cuando graba en el estudio Esperemos pues Esperemos la canción Pasamos a la sección Privé Quédate aquí Para ver a Privé Dicen que Mont Le está copiando A Darian Rojas ¿Por qué manos? ¿Por qué? Porque en este video Pues parecido de la cama Que en realidad es un tren Tienen los mismos O pantalones Y también los moñitos Pero no sé Tal vez es porque Es tendencia Los moñitos Los pantalones Amigos No necesariamente Le está copiando Pero ahí está El mensaje Yo se los paso Pero Darian está por su lado Con Jan en Cancún Disfrutando Están felices Al igual que Orson Que le dedicó Un video a Vale Y ella le responde con Eres lo mejor Que me pasó Estos chicos van Muy bien El que también va a sacar Música Es Naim Yo les comenté La vez pasada Y esta vez nos muestra Cómo hizo la letra De su canción Que fue con comentarios De sus fans Esto me hace recordar Al Rose Yourself Que los primeros Eran así Con comentarios De los fans Exactamente igual Como tiraban hate Uno lo colocaba En el Rose Yourself Y pues utilizó La misma técnica Y esta vez con comentarios De amor Y de desamor Hizo su canción Nos enteramos Que Mai Se había operado Y lo puso En un videito Aunque todavía No saben los resultados Porque está en cuidados Hasta ahora Pues tiene que cuidarse Con la faja Y con todo Así que ya veremos En unas semanas Cómo quedó Amigo Ralph Te voy a contestar A lo que me dijiste Primero cuando yo Vi el comentario Les voy a contar Y vi el check Dije Ah alguien que Pues se hace pasar Por Ralph Un fan Me ha comentado Entonces mientras yo Leí el comentario Dije ¿Y qué tanto sabe De ellos? ¿Por qué? ¿Cómo sabe tanto de ellos? O será tal vez su opinión Y yo de verdad dije Ay pobre Están creyendo que es Ralph Y le están respondiendo Ay ya Ya se equivocaron Entonces voy Entro al perfil Y si era Ralph Amigos ¿Y qué nos dice? Como yo dije En el video anterior Que el primer distanciamiento Que vimos de Privé Fue cuando Estaba A Ralph Naim Defendiendo a Ralph Diciendo que A estas víboras No sé qué ¿Se acuerdan de todo ese show? Bueno yo nombré Amaranta y a Bri Pensando de que El problema fue por ellas Y Ralph dice No Amaranta y Bri No tienen Ni tuvieron nada que ver Corazón Entonces ese fue El primer chisme Cerrado Y después Comentamos Ahora pues Porque ellos dos Yang Y Ralph Se habían dejado de seguir Entonces estábamos en shock Porque ellos eran bien amigos Y también estábamos comentando Cuál habría sido el problema Y él mismo nos dice Y con Yang Todo bien Siempre nos dejamos de seguir Por tonterías Y somos tan orgullosos Que no nos volvemos a seguir Hasta que uno se da Y hasta me está ayudando En el gym O sea que con Yang Está todo bien No se sorprendan Si todavía no se siguen Siguen siendo amigos Que era lo importante Que nosotros No sabíamos Si se hablaban O no se hablaban Pero ya que estabas hablando Amigo Ralph ¿Por qué no nos comentas? ¿Qué pasó con Darian? Igual Como ya te tengo aquí Te voy a dar una mala noticia Ya Yo 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 no quiero Pero te voy a dar Hablaron con Amaranta Y Amaranta dice Que solo van a ser amigos Que se llevan mejor Como amigos Escucha ¿Te gusta Ralph? No Ralph es mi amigo Y no ¿Rale salías con Ralph? No Siendo que él y yo Somos como muy buenos Como amigos Más que como Amigos Entonces No Ralph Lo aprecio mucho Como un amigo Y así Y pues ya Bueno al parecer Si lo intentaron Y ahora son Muy buenos amigos Lloramos de impotencia No es posible No es posible Porque ahora si el Ralph Ya no me va a etiquetar en nada Hasta que no tenga novia Y que la quiera fastidiar Etiquetándome Para sacarla aquí En el chismesumo No es posible Amaranta también le preguntaron Ya que estaba hablando Por I am fair Y con todo Todo el asunto Y por qué No llegaron a ser amigas Pues tuvimos ahí Un rollito Pero Igual O sea Mucho antes de eso Yo me acuerdo que ella me escribía Y era linda Y todo Entonces No puedo decir nada Porque siento que no la he conocido En la situación correcta Yo creo que en esta vida Hay gente con la que conectas De una Y esa es la que se queda Como tu amiga Hasta aquí el video Si te gustó el video Dale like Suscríbete Y activa la campanita Seguro el video está larguísimo Pero espero lo hayan visto hasta aquí También espero me vayan a seguir Al chismesumo Instagram Y al chismesumo TikTok Gracias a todo el mundo Que me comenta Y gracias A los que siempre están presentes Les agradezco de todo corazón Les mando muchos besos Y ya saben Pueden ir a ver el chisme Por donde quieran Saquen la vuelta Pero no me dejen Gracias chicos